No, la verdad que tuvimos mucho desorden, ¿no? El primer tiempo, creo, y aparte en equipo trabajado, creo que ellos las situaciones que tuvieron no las desperdiciaron. Y bueno, creo que el segundo tiempo habíamos mejorado y también ellos llegan a una pelota cruzada que por ahí queda medio tapado Ferry y nos meten en el cuarto gol y ya se nos hizo muy cuesta arriba. Y creo que a pesar de todo el rescato que el segundo tiempo el equipo fue, fue, creo que tuvimos una más para descontar, que no íbamos a poner la tira y bueno, no se dio. Cuando nos toca ganar somos un grupo fuerte y ahora que nos tocó perder también creo que vamos a ir afuera a tratar de recuperar lo que perdimos acá, ¿no? Seguramente que hay que seguir trabajando en la semana, como decía, nos pudimos ver un primer tiempo donde dejaron muchos espacios, especialmente en la mitad de la cancha, el sector izquierdo, siempre en la mitad de la cancha y del sector derecho, ¿no? Sí, sí, yo creo que los primeros 25 habían sido buenos. Llegamos al gol y ellos creo que también tenían un desorden por ahí atrás. Y lamentablemente después de los 25 ellos nos presionaron en la mitad de la cancha y por ahí dejamos mucho hueco, como decís vos, hay que seguir trabajando. Creo que no fue bueno el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo sí, fue mejor de grano que ellos, pero bueno, como te decía recién, ellos se encuentran con el gol en la primera pelota que tienen, un tiro cruzado, creo que fue el que había tapado, ¿no? Pero bueno, estos partidos son así, esto recién comienza, así que hay que sumar de citantes. Seguramente lo importante es que no haya ninguna lesión, bueno, además también, ¿qué me podés decir del árbitro? Bueno, que se fue, digamos, a ver, muy obuchado por la poca gente que había, ¿no? Sí, sí, no, no, de los árbitros no hay que decir nada, ¿no? Después se verá ahí en los complementos, en lo que se equivocó y en lo que no se equivocó, creo que por ahí con las pulsaciones dentro de la cancha no está para hablar del árbitro y menos ahora, ¿no? Así que bueno, ya está, se perdió, creo que se perdió, no por el árbitro, sino por el mal primer tiempo que hicimos, ¿no? Sí, hay seguramente mejora porque el segundo fue totalmente distinto, pudieron achicar los espacios y llegaron también en profundidad. Sí, sí, es como te decía yo, por ahí fue un baldazo de agua fría el cuarto gol que nos meten cuando nosotros estábamos manejando el partido porque teníamos las líneas adelantadas y bueno, una pelota cruzada, como te digo, que me rosa a mí y se abre un poquito y bueno, lo tapo Ferdo y bueno, yo creo que hay que hacer autocrítica del mal primer tiempo que hicimos y no echarle culpa ni al árbitro ni a nada y seguir trabajando porque creo que esta es la única manera, ¿no? ¿Es un balance lo que ha sido este 4-2, perdón? No, no, el balance no es bueno porque jugamos el peor partido de este torneo y la verdad que nos ganaron bien, ponernos 1-0 creo que en vez de hacernos a favor nos perjudicó y el rival se agrandó y bueno, es bueno para aprender, tener un equipo con muchos roces físicos y la verdad que no hay que hacer mucho análisis porque es un equipo que nos ganó bien. Digo, coincidimos con Nahuel, bueno, que Beguera no jugó mal primer tiempo y mejoró en el segundo donde pudo chicarlo despacio, pudo llegar con bastante profundidad también. Sí, 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 no nos pasó lo mismo que el domingo pasado, regalamos un tiempo, no fuimos un equipo compacto y el rival se sintió cómodo, le dimos mucho espacio a jugadores que juegan bien y bueno, lo pagamos caro, la verdad que hay que aprender, hay que aprender de esto, hay muchos chicos que les va a ser bien tener este roce con estos equipos y lo del segundo tiempo mejoramos un poco, pero hay jugadores claves que nosotros necesitamos, que no tuvieron una buena tarde y eso se siente. Digo, por último, bueno, recién veíamos en el primer tiempo esos cambios tácticos que hiciste, el 3 por el 4, el 4 por el 3, ¿a qué se vio trabajo en la semana o ya lo venías pensando? No, no, lo hice en función del rival porque tenía que abrirle rápido, quería poner marcadores de punta rápido y perdimos la mitad de la cancha, que ahí fue la clave cuando ellos hicimos el gol y ellos nos tomaron la mitad de la cancha y fue nada más que por eso y bueno, salió mal porque la verdad que tape los costados, pero no tapamos por dentro y lo pagamos muy caro. Bueno, y trabaja en la semana y ya pensando en el próximo partido. Sí, sí, esto empieza, como siempre lo dijimos, vamos a ver, vamos a competir, creo que tenemos equipo para pelear la zona, pero a medida que pasamos tenemos que aprender que los equipos son más duros, por algo han pasado y este es el equipo uno de los más fuertes porque uno sabe que la tierra de Córdoba es muy fuerte y bueno, como te dije, hay que aprender, ojalá que nos venga bien perder el primer partido y nos está costando mucho de local, no sé por qué de local no podemos repetir lo que hacemos de visitante. Por último, ¿cómo ves esto? Bueno, me siento vos jugar sin público por esta situación. No es bueno para los clubes amateur porque uno espera la pequeña recabación que tengan y Medrano es una recabación que les sirve mucho, pero bueno, hay que detenerse a lo que te obligan. Ahora seguramente se va a suspender y no va a haber salido de nada a jugar una fecha, si era la suspensión era antes, pero bueno, hay que primero estar en la salud y si es para el viernes, Medrano y Ocea. Sergio, buenas tardes. Seguramente no hablar del partido, sino de lo que se ha podido vivir en el día de hoy. Hola Roque, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, bueno, no fue lo que esperamos, un resultado de esto, pero bueno, tratar de mantener la tranquilidad y revertir esta situación cuando nos toque de jugar de visitante. No prosperó lo que propuso Racing de Córdoba, poder suspender el partido, se tuvo que jugar puertas cerradas y bueno, la cerca del club se resienten un poco. Sí, la verdad que Racing, bueno, había propuesto tratar de suspender estos partidos, que no se jugarán sin público, pero bueno, ahora vamos a ver la semana que viene. Mañana hay una reunión, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Seguramente se van a suspender porque todas las actividades se están suspendiendo, así que no creo que esto se pueda seguir jugando así sin público. Sergio, bueno, sabemos que parte de la hinchada, bueno, tuvo una idea, ustedes ya lo habían comentado, ¿qué se puede decir de esto? No, no, la verdad, como ya te decía el otro día, fue una iniciativa de parte de la gente, de parte de la hinchada más de todo, muy buena, así que queremos agradecer y bueno, y darle las mil gracias a toda la gente que estuvo colaborando y bueno, esperemos que podamos solvertar los gastos del día de hoy que se jugó sin público. No se abrió todavía, ¿no? No, no, todavía no se abrió, pero creo que hay una buena expectativa, la gente se sumó masivamente a colaborar cuando estuvimos en secretaría, después llevamos las unas al kiosco Italia, así que la gente seguía colaborando. Tengo entendido que hubo gente que puso bastante dinero, ojalá realmente se alcance a cubrir por lo menos el gasto de hoy. Sí, 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 la verdad que sí, que hubo gente que se sumó, como te decía recién, así que estamos muy agradecidos de parte de toda la comisión directiva, hacia la hinchada y hacia toda la gente de Belgrano que estuvo colaborando.